Yo soy como soy, y entiendo cada palabra suya Y me doy cuenta de su necedad, cada vez que murmura Soy como soy, y lo digo sin complejo Que por mis ganas reflejo, que me he puesto un poco viejo Pero soy rapero Saludos amigos La película Beat Street muestra como los jóvenes de un barrio pobre Se expresaban a través de los elementos del origen del hip hop El sur del Bronx fue el escenario de esta película Que se estrenó en junio de 1984 Beat Street le dio una gran exposición a la cultura Que luego evolucionó fuera de las calles de New York ¡Rapero! ¿Consideras que Beat Street debe formar parte de las películas icónicas En la historia del cine? Contesta esta pregunta debajo de este episodio ¡Hey! Avísale a los Belagüiras Porque en este episodio anotamos de tres en el último segundo Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo Y nos detendremos en Colombia De Bogotá, Colombia Con nosotros Content Talk Aló Saludos Content nuevamente ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Un poco preocupado con lo de la señal Pero muy motivado, Piro Muchísimas gracias por su paciencia Profesionalidad Content Estábamos hablando del comienzo del rap en Colombia En la conversación mencionaste que hubo unos raperos Que comenzaron a cantar con un estilo básico Luego de haber llegado a Colombia La película Breakdance y Beat Street Sobre todo Beat Street Porque en Breakdance Pues es como la típica película americana Del bailarín De la calle que se enamora de la chica rica que bailaba a Lady Bueno, la historia tonta americana Cambió Beat Street Y pues ya muestra todo Como fue Cool Hair Que hizo las primeras fiestas de Hip Hop Ya salen los grafitis Y salen los DJs Y salen los MCs Y ya Es una película que pues cambió la vida Yo creo que De todos los que la vimos En los 80s ¿Conoces los nombres de esos raperos que comenzaron a cantar luego de esa película? Sí, pues como le digo Eso fue tremendo Encontrarnos con lo del Sobre todo con el Breakdance Ver esas acrobacias del Power Moose De todo lo que trae el B-Boy Y pues quedamos impactados Sobre todo los jóvenes de ese tiempo con el baile Uno de los primeros que vi se llamaba Juan Carlos De Doble K Que era como un breaker Que comenzó a usar estas instrumentales americanas Y comenzaba como a rapear sobre esas bases Pero los raperos de ese tiempo cantaban solo al Breakdance Como a los movimientos y al baile Ya con el tiempo pues Hicimos dos grupos Que son los grupos emblemáticos de Hip Hop Un club nacional colombiano Que es la etnia Y Gotas de Rap Que yo fui uno de los fundadores de ese grupo El cofundador Y pues ya comenzamos como a meternos más en Que veíamos que había No, había un movimiento de Breakdance Pero siempre se bailaban con pistas americanas Y con rap americano Entonces pues no había como rap en español Entonces pues comenzamos de una forma empírica Como hacer un rap nosotros Pues lo adaptamos a Colombia Entonces comenzamos a narrar las cosas Que como jóvenes, como colombianos Nos afectaban y eso Y pues comenzamos a componer A buscar eso Y pues también para nosotros fue como Algo bien significativo Y que nos mostró un camino Pues también escuchar a Vico Y algunos raperos de ese tiempo en español Como Gerardo y otros raperos Que habían de otros lados del mundo Porque pues vimos que era algo Que había repercutido en muchas partes del mundo Y pues así fue en los viajes Que tuve con Gotas de Rap Que pues se comenzó a conocer El nombre del grupo Del cual fuiste cofundador Se llama Gotas de Rap Sí, sí, así es Pido, así es Ok Antes de comenzar a hablar De Gotas de Rap Y del otro grupo que mencionaste La etnia ¿Cierto? Sí ¿Qué ocurrió con el joven que mencionaste Que viste cantando rap Sobre el baile? Juan Carlos Sí, pues Hubo otros jóvenes Que no recuerdo los nombres En este momento Pero pues Que Salieron con el ímpetu De la fuerza del momento Pero pues ya Lo tomaron como un hobby Ok Ese joven Juan Carlos ¿En qué año fue que tú lo viste Cantando rap? Y a los otros jóvenes Por ahí Había en el 88 1988 Del año 84 Al año 88 En Colombia Solo se bailaba breakdance Sí, se bailaba breakdance Y con Pues con música rap Porque también pues Habían Algunas personas Que habían Venido de Nueva York Entonces Venían con Con la cultura hip hop Ya metida Con esto de la rock Telling crew Y todo esto De la película De Beast Y de Cool Hair Y todo eso Entonces Pero Básicamente Yo lo vi en video Y eso con el breakdance Luego ya con el tiempo Pues nos fuimos enterando Que Que no solo Que el breakdance Pues pertenecía a un movimiento Que era también Los DJ Los MC Y que era algo Que se estaba tomando El mundo en ese momento Entonces Decidimos Ya Los Los muchachos Que bailábamos Breakdance De un grupo Que se llamaba Los New Rappers Que eran Solo breakers Pues decidimos Como hacer Música En español Para Pues para que Nosotros No solo Consumir Música Americana Entonces Pues comenzamos Igual A seguir Consiguiendo Estos Acetaratos Y pues Montamos Versiones En español De lo que Ok Cuando ustedes Comienzan a montar Esas Versiones En español ¿En qué año Estábamos? Así Cuando comenzó Gotas de Rap Y La F Eso Ya estábamos Como en los Noventa En el comienzo De los noventa Ya estábamos Nosotros Como en los Escenarios Ya Haciendo Rap Y como Buscando Presentaciones Incluso íbamos A algunos lugares Y no No sabían Que era Rap Ni que era Nosotros Estábamos Como Trayendo algo Nuevo Algo que teníamos Nosotros Entonces Eso fue lo que Nos dio Como renombre Porque Hubo mucha gente Antes que nosotros Y hay polémicas Acá en Colombia Que fue Primero Que quien fue Segundo Pero Ok Y entonces Habiendo dicho eso Que acabo de escuchar Que hay una polémica Sobre quien fue el primero Me gustaría que Tú me dijeras Quien fue el primer rapero Que representó la cultura Hip hop En Colombia Si pues Unos que yo recuerdo Bastante Que me impresionaron Porque pues Yo soy uno De los pioneros Entonces Estuve Fui de los primeros Raperos Que hubo Pero Me acuerdo Un grupo de un grupo Buenaventura Llamado Los Generales Que cuando Yo los conocí Ya ellos Traían un acetato Traían un acetato De ellos Y era un grupo De rap Y eso Que era de una parte De Colombia Que se llama Buenaventura Que es donde Se asentó El pueblo negro Que vino de África Se asentó ahí ¿Quieres decir Que ellos ya Habían grabado Entonces Profesionalmente? Si Y no solo Profesionalmente Sino un acetato Ya tenían su propio disco Si Nosotros con la etnia Ya Tuvimos Seis Tuvimos Cateres Que también Fuimos como Los pioneros En tener Ya un álbum En cassette Porque poca gente Tuvo eso Pero Eso fue en los 90 Si Todo Los 90 Viene el movimiento Desde los 80 Con el breakdance Con esa gente Que comenzó A rapear Sobrevistas Pero que no Lo tomaron En serio Y ya hubo gente Como Gotas de Rap Como la etnia Como otros Que recuerdo De Medellín Alianza Hip Hop Y Otros que recuerdo De Cali Primera fase Que son gente Que ya Comenzaron a tomar Esto Pero en serio O sea No como una moda Como yo reunirme Con mis amigos A bailar Sino como Bueno Vamos a hacer Pistas musicales Vamos a ir a un estudio Vamos a grabar Vamos a mezclar Vamos a materizar Vamos a Que comenzamos Como a tomar Esto en serio Que comenzamos A investigar Pues como se hacía Y con el tiempo Pues empíricamente Pues nos fuimos Haciendo Cada vez que pasaba El tiempo Pues fuimos Conociendo Que habían Samples Que eran NPCs Que había Que tornameses Que Entonces Pero eso fue Todo empíricamente Que lo fuimos Aprendiendo Con el tiempo Pero como te digo O sea Hubo muchas personas En ese tiempo Pero gotas de rap La etnia Y otros grupos Comenzamos a tomar Esto realmente En serio Como Como un modo De vida Como Porque nosotros Lo tomamos Como un modo De vida El que es Rapper Pues lo es Toda su vida En su forma De ser En su pensamiento En su revolución En su estilo Es como Una forma De ser Entonces Nos recuerdan A nosotros Como pioneros Por eso Porque fuimos Los primeros Que pusieron El nombre Del rap Colombiano En el mundo Y te felicito Por eso De corazón Oye Cuando mencionas Que comenzaron A tomar Las cosas En serio ¿En qué año Fue eso? Pues así Que Yo recuerdo Así que ya Salieron El álbum En el 93 Si fue En el año 1993 ¿En qué año Se fundó Gotas de Rap? Gotas de Rap Pues comenzó Estoy un poco Malo Para las cuentas Pero ya Comenzamos Así como A reunirnos Que son los 90 Así que Decimos Bueno Vamos a conformar Un grupo Y va a ser tal persona Y tal otra Y vamos a Hacer música Y vamos a escribir Acerca de tal Como le digo Hasta antes Solo se había Hecho como Por hobby Ustedes lo habían Hecho por hobby Pero Me estaban Mencionando Que hubo Otros raperos Como Los generales Si estaban En la década De los 80 Haciendo Rap En Colombia Si pues Lo que pasa Es como Te digo Buenaventura Es un lugar Cerca A la ciudad De Cali Colombia Que es donde Se arraigó Y donde Se acentuó El pueblo Africano Los esclavos Que trajeron De África Entonces Una zona De negros Y Ellos Comenzaron A hacer Los primeros Polizontes Que viajaban En barcos Escondidos A Estados Unidos Y Cuando volvían A Colombia Pues volvían Con dinero Y Trajeron Lo del hip hop Entonces Pues en ese tiempo Es sorprendente También Como Te comento Lo de Vicosi Porque pues Nosotros Estábamos Sintiéndonos Como Pironeros En En el movimiento Y ya nos llegan A las manos De acetatos LP Vinilos De raperos Así como Yo vi El de Los generales Y también El de Vicosi Y eso Para mí Fue Guau Ya Esto Hay personas Que están Haciendo Esto En España Ya Profesionalmente Ya Sacando Canciones Y Eso fue Como También Como Un soplo De vida Para nosotros Nos dio A saber Que también Se podía Hacer Música Y como Llegar A gente Y Comenzar Como A vivir De eso Entonces Fue Fue Algo Bien Pesado Y Sobre Todo Puerto Rico O sea Siempre Lo he Tenido En La Mente Todo Lo De Puerto Rico Porque Pues Ustedes Han sido Musicalmente Toda La Vida De la Salsa Y Eso Viene Un Legado Bien Pesado De Ustedes Musicalmente ¿De qué Parte De Colombia Eres? Yo soy Nacido En la Ciudad De Bogotá Y Soy Del Barrio Las Cruces De Donde Están Bien Los New Rappers Y La Etnia Y Es Como El El Pronce De Bogotá Y De Colombia Ya Se Dice Que Es La Cuna Del Hip Up Porque Ahí Fue Que Comenzaron Los Los Dos Grupos Más Emblemáticos Y Como Te Digo Tuvimos Giras Mundiales Y Pues Tuvimos He Tenido La Oportunidad De Presentarme Con Gente Muy Importante Como Cypress Hill Y He Podido Estar En Escenarios Grandísimos Donde Se Ha Presentado Personas Como Ziggy Marley Los Rolling Stones He Estado El Rap Me Ha Llevado A Estar En En Muchas Partes De Europa Como Alemania Holanda Bélgica Dinamarca Inglaterra Francia Entonces Eso Nos Ha Permitido También Como Nutrirnos De Todo Ese Movimiento Que Se Volvió Allá Tan Fuerte Porque Acá Desafortunadamente En Latinoamérica Y Jamás Hubo Una Industria Y Pues También Llegó Lo El Reggaeton Y Eso Y Pues El Género Urbano Y Pues Se Pasó A Ver El Hip Up Como Algo Muy De Los Pobres Como De Los Marginales Como Del Gero Fue Algo Pesado Porque Como Toda Música Urbana El Rap También Si No Hubiera Música Urbana Si No Hubiera Comenzado Con El Muchos Raperos Luego Se Volvieron Reggaetoneros Y Ahorita Están Con El Cuento Del Tráp Y Con Sus Cosas Y No Digo Que Sea Malo Que Sea Bueno Pues Todo Tiene Que Evolucionar Pero Si Se Perdió El Camino Como Antes Esto Era Como Algo Muy Cultural Que Estaba Como Te Digo Denunciando Cosas Como El Abuso Policial Como Las Desapariciones Como Las Muertes De Jóvenes Y Pues La Música Se Volvió Así Y Hasta Ahora Solo Hablan De Sexo Y Pues De Las Mujeres Y Entonces Para Mí Ha Sido También Decepcionante Todo Lo Que Pasó Con El Rap Porque El Rap Debería Estar Más Posesionado Que El Reggaeton Contente Hago Una Pregunta Si Tú Consideras Que El Reggaeton Y El Trap Son Parte De La Cultura Hip Hip Y Pes Se Mandó Para Todo Ese Movimiento Y Eso De Miami El El Tramp Nace En Miami Y Lleva Hace Muchos Años O No Sé Por Qué Acá Comienzan a decir que el rap no es hip hop porque si es hip hop y pues lo del reggaeton lo que pasó fue que yo creo que el rap no pegó también por sus letras sociales porque en un momento estábamos metiendo tantos contra el estado que el estado sintió como temor que los jóvenes estuvieran como denunciando cosas y como hablando de revolución entonces pues por eso el hip hop como que lo renegaron lo pusieron a un lado lo pusieron a no valer y pues a los raperos, a muchos de los raperos pues les tocó buscar como lo comercial y lo comercial fue el baile que como creo que el éxito que ha tenido Puerto Rico y pues todo lo latino porque pues todos los latinos somos conocidos en el mundo por el baile entonces fue un acierto los que hicieron el reggaeton porque tomaron como todo esto de música de Jamaica, el reggae el ragamuff y el dancehall y pues lo transformaron al español y le pusieron pues toda la indumentaria y todo lo del hip hop y pues eso fue lo que pasó fue un boom porque pues fue un nuevo baile y creó una cosa muy pesada apoteósica pues ellos se metieron a la industria durísimo y pues es tanto que compite ahorita con cualquier género del mundo incluso en cambio el rap se desapareció incluso nunca hubo nominaciones ni nada y grupos de acá de Colombia pues estuvimos nominados a premios de música como premios shock y cosas acá pero siempre el rap se le tenía como relegado incluso entregaban los premios como por detrás de la puerta por backspace y como siempre como escondido y eso fue como para mí decepcionante y creo que para muchos de los raperos que hubo buenos o que hay buenos porque como le digo no tengo nada contra el reggaeton por el contrario le reconozco que abrió la industria que abrió yo por ejemplo cuando llegué de Nueva York había un paisal que quería grabar conmigo y que parcero que grabemos y yo pues me tenía alejado un poco del reggaeton porque acá en Colombia pues son radicales y si tú haces G-PAP no puedes pagarte a reggaeton o a otra cosa ahorita no me importa pero en ese momento pues si era bien radical y el paisita que me estaba diciendo que grabáramos era G-PALPY porque fue también de los raperos también que que estábamos haciendo raperos que luego vieron lo comercial y supieron hacerlo de la industria porque de todos modos esa industria cambió cambió todo cambió todo el juego y más con esto de la pandemia ahora y todo pues ahora todo es digital todo es podcast todo es Instagram todo es si tú no estás en Spotify en todo lo que es digital pues no existe entonces es pesado el reggaeton igual yo sé que vienen de todo el legado de la salsa que vienen de todo y pues igual Puerto Rico siempre ha tenido son los músicos latinos que también a mí cuando yo conviví en Nueva York porque pues yo fui a la ciudad de Nueva York a volverme más rapero lo que pasó fue que me volví al cero oye content me estás diciendo que J Balvin te estuvo invitando a cantar reggaetón no no rap rap en ese tiempo rap ok quiere decir que J Balvin era rapero antes de cantar reggaetón claro incluso me atrevo a decir que todos los reggaetoneros fueron primeros raperos porque ahí fue Daddy Yankee fueron todos o sea todos comenzaron con el rap pero como te digo no sé porque ese movimiento tal vez por ser tan social y como tocar temas de la política y como meterse en temas como como que no son muy bien recibidos pues no tuvo la acogida que tuvo el reggaetón entonces pues mucho les tocó pasarse para el reggaetón para que conste en récord en este episodio ¿en qué año específicamente fue que comenzaste a cantar rap? de una forma involuntaria y eso lo comenzamos a hacer cuando vimos la película Beat Street fue como en el 85 yo creo desde el año 1985 comenzaste a a escribir canciones de rap o a grabar rap como artista underground no no comentamos como al principio como a como a hacer como una especie de freestyle sobre las pocas instrumentales que teníamos y eso ya luego como como en los en el 88 comencé como a hacer unas líricas ahí pero era algo muy precario algo muy como no muy bueno como y sí como empezando y eso esas letras como el año que ya decidió como que este va a ser mi camino y pues me voy a dedicar a esto y ya pues voy a hacerlo mejor y me voy a documentar y voy a leer y voy a entonces como te digo no es tan importante para mí como empezar como cuando ya decidí tomarlo en serio ahí es cuando yo creo que fue importante para mí eso es así eso es así pasaron cinco años en los que estuviste improvisando escribiendo algunas letras y esas letras nunca las llegaste a grabar como artista underground sino que comenzaste profesionalmente en la década de los 90 sí 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 ok siendo también como un adolescente ¿no? pero ya con la con la convicción y con la meta de que yo quería vivir de la música yo quería ser como los raperos de Estados Unidos ¿lograste vivir de la música? es complicado como le digo en algún momento de mi vida pues como fuimos los primeros que sacamos de cassettes y sacamos CDs como los primeros raperos que tuvieron un CD un álbum pues en ese momento los CDs y los equipos de sonido de CD pues hasta ahora estaban llegando y eso fue un boom o sea nosotros nos conocía todo el mundo y pues hubo anécdotas también que cuando viajamos a Europa ya como en el 95 y eso fuimos en el 95 ya llevamos en el 97 el primer álbum en CD y eso a Europa y era tremendo y era tremendo porque en lugares como en Alemania en Berlín en Frankfurt en Hamburgo éramos muy reconocidos o sea recuerdo que nosotros pues en la en el CD que se llama Revolución de Gotas de Rap una canción que se llama Jesús el Cristo y recuerdo tanto que en un concierto que tuvimos por allá en Amsterdam se acercaron unas chicas griegas y que no hablaban nada de español y llegaron a cantarme la canción de Gotas de Rap de Jesús el Cristo toda tal cual se la habían aprendido entonces era como crazy porque si entienden no éramos reconocidos en el país de nosotros y si en Europa ya habíamos hecho un eco por allá entonces le agradezco mucho al G-PAP o sea que quisiera que esto se hubiera vuelto tan rentable como el reggaetón o la música urbana pero pues por muchas cosas políticas y por las fibras que estaba tocando y lo que se estaba denunciando pues lo relegaron entonces lo dejaron como un movimiento marginal pero también le agradezco al G-PAP y a la música pues poder haber estado en muchos países representando bailando breakdance haciendo graffiti cantando rap con muchos exponentes de de todas las partes del mundo me llevó a conocer muchas cosas muchas personas entonces le agradezco todavía para mí fue gratificante llegar a la ciudad de Nueva York y pues que pasaran tarros de esos muy lujosos escuchando mi música escuchando eso era excelente porque la música comienza a tener un eco increíble entonces uno comienza ha tenido mucho si hubiera querido como te digo tener como viven los reggaetoneros ahora que tienen sus carros como John Z como el dominio como todos sus personajes que tienen sus cosas pero pues el rap que yo fui fue tan contestatario tan revolucionario que que me llevó a estar en el underground en el anonimato pero desde aquí sigo pues pero fíjate Conten según lo que tú me estás contando ese grupo gotas de rap estuvo bien pegado porque visitaste un montón de países claro claro estuviste en en los mejores escenarios me gustaría si es posible que cantaras un poco de la canción Jesús en Cristo o si pues esto es algo extraño porque como te digo en ese tiempo nos criticaron porque decían que raperos y como cristianos y eso pero la verdad pues si soy cristiano pero no fanático de los que va a la iglesia a llevarle el diezmo al pastor para que ande en Mercedes no esos fanáticos pero si le hago a Cristo como un maestro que me indujo a hacer muchas cosas y cambios en mi vida sin ser fanático entonces dice algo como así mi parte de la canción en el mundo paciencia la mentira ahora mira como la maldad germina la maldad se contamina porque justo a él camina él da luz a cualquier mina su palabra es fuerte y fina algo algo como así buena buena lírica oye el grupo gotas de rap que comenzó en el año 90 y graba su primera producción discográfica en el año 1993 cuántas producciones tiene este grupo si nosotros sacamos el primer casete que se llamó contra el mugro el segundo que fue ya álbum en sí llamado revolución tuvimos un álbum que iba a salir llamado ghetto hoy que era la reunión de un colectivo que se llamaba colombia rap cartel que era la unión de grupos de cali medellín y bogotá que era un proyecto que nunca salió pero estuvo el álbum y luego yo me voy a la ciudad de nueva york un poco de años allá vuelvo y me encuentro con la etnia y ellos me sacan un álbum como solista llamado talk música el grupo la etnia es colombiano y comenzaron después del grupo gotas de rap no pues hay una polémica sobre eso porque dicen que primero fue gotas que primero fue la etnia pero la verdad comenzamos casi al tiempo con la honestidad que te caracteriza si que grupo comenzó primero como te digo es difícil decir eso porque pues nosotros íbamos a ese grupo que se llamaba los new rappers de los breakers entonces estábamos ahí haciendo todo juntos estábamos bailando break estábamos improvisando entonces todo el tiempo entonces no no sé que hay alguien que sea primero y tampoco me interesa o sea no me interesa ser primero o segundo o tercero cuarto o quinto sino me interesó fue haber estado en ese momento y haberlo hecho real haberlo hecho de una forma como te digo que también inspiró a muchos jóvenes a ver que se podía como ser popular con esto que se podía ganar dinero por conciertos por esto que se podía hacer giras por esto que se podía tener un reconocimiento por esto entonces eso es lo que más importante me parece a mí que fue de los dos grupos como te digo pudo haber muchos antes y no digo que no pero estos dos grupos como que sentaron unas bases de que bueno esto se puede hacer en serio y se puede vivir de esto o intentar vivir de esto se puede o sea se salió ya de como ay no lo hago sino por hobby o por pasar el tiempo sino no ya esto es algo que decidí yo como artista yo decidí ser rapper o rapero y voy a tomar eso y pues fue una convicción tan fuerte que ahorita tengo 43 años y sigo haciendo hip hop con la misma fuerza con la misma convicción con la misma ya se volvió algo dentro de mí que tengo que expresarlo con música entonces pues también soy una persona privilegiada por tener el estudio de grabación en mi casa porque pues en estos momentos estoy grabando un álbum también llamado mobsters con mi productor que es ingeniero de sonido productor y MC también CZ a quien le mandó un gran saludo ya tenemos 14 tracks buenísimos con los mejores DJs de Colombia tenemos un álbum pero bien pesado que va a venir dentro de pronto entonces pues el hip hop es mi vida lo represento y lo representaré de por vida y con orgullo y siguiendo todavía como con el sueño de que en algún momento pues se puede volver parte de la gran industria porque se de antemano que alrededor del mundo y en Latinoamérica hay exponentes demasiado fuertes que se merecen vivir de esto cuando llegas de Estados Unidos a Colombia el grupo etnia te graba a ti como solista ajá sí ok qué ocurrió con gotas de rap sí bueno gotas de rap pues tuvimos la última gira en el 99 estuvimos en París estuvimos con la etnia estuvimos presentándonos por allá con grupos tan importantes de Francia como Zion Super Club estuvimos con Orichas de Cuba estuvimos con Aria España con como en algunos festivales latinoamericanos y pues de ahí de París pues yo he decidido irme a Nueva York porque pues a conocer como te digo quise ir a Nueva York a volverme más rapero pero pues me doy cuenta que Nueva York esto es una industria super gigante que los raperos de allá pues son como super estrellas que eso es algo gigantesco que jamás Latinoamérica se va a poder como como comparar que con álbumes como Kranic de Dr. Drake ya le invertían un millón de dólares y cosas así pues eso en Latinoamérica pues difícilmente va a pasar entonces de ahí pues también fui a algunos conciertos donde pues muchas blogs muchos Chris muchos pandillas en Nueva York y eso entonces era difícil entonces fui a Nueva York a volverme rapero y salí fue salsero porque comencé a conocer todo esto de la fan y a todo esto de Héctor Lavoy todo lo que hicieron de meter música acústica piano de cola violines a la música tradicional puertorriqueña y cubana y todo ese movimiento que nació en Nueva York también wow wow quiere decir que el grupo gotas de rap se rompió sí pues en la gira pues nos dividimos también pues una de las integrantes del grupo era mi hermana Melisa que fue como la pionera del rap femenino que comenzó a tener como letras feministas como hablando de las mujeres y todo esto mi hermana Melisa a los 23 años se fue a la ciudad de Houston y murió en un accidente automovilístico entonces eso también cambia mi vida en ese momento porque pues ella es uno de los emblemas del grupo y pues es mi hermana mi hermana menor y pues para mí eso fue un shock y pues me hace que me aleje un tiempo de rejepa porque pues y pues eso hizo que pues gotas de rap se alejara y que que sus integrantes pues comenzaran a hacer también sus proyectos individuales hubo un fundador del grupo gotas de rap que no lo hemos mencionado puedes mencionar su nombre sí pues el grupo lo fundamos se llama Javier Arbelaje y pues y conten que soy yo que soy el cofundador que fuimos los que decidimos como unirnos y pues comenzar con esto del hip hop ok y este rapero todavía está activo sí pues él estaba viviendo hace muchos años también en la ciudad de Los Ángeles California ok y por lo que he sabido pues él se volvió cristiano y y ahora está sacando letras cristianas y un álbum dice que va a sacar sí ok lo mismo el productor musical se llama cap Carlos Andrés Pacheco que también es un productor musical que que ha sido como uno de los promotores de de los nuevos talentos de rap acá en Colombia de los discos que lanzó Gotas de Rap bajo qué sello discográfico pudieron lanzarlo si nosotros fundamos un sello llamado contra el muro récords ustedes desde el año 1993 pudieron lanzar y distribuir sus propias producciones discográficas sí sí pues al principio pues sacamos un cassette que fue y pues así lo a las pocas copias que sacamos pues se regaron por todos Colombia lo mismo también cuando sacamos el álbum Revolución que es uno de los álbumes leyenda del hip hop latino y pues algunas canciones de ese álbum han estado como las 50 entre las 50 canciones más importantes del hip hop latino según la revista Rolling Stone entonces pues ese álbum es emblemático y por eso siempre van a recordar a Gotas de Rap con cariño como los pioneros entre comillas del movimiento acá en Colombia como solista ¿cuántas producciones pudiste lanzar? como solista cuando regreso a Nueva York pues tengo la fortuna de encontrarme con la etnia ellos me dicen que si sigo haciendo música yo pues tengo algunas canciones escritas y eso y pues nos reunimos con Ata que es el productor de la etnia y hicimos un álbum llamado Top Música que salió bajo el sello 527 récords de la etnia y también pues este álbum como solista me permitió estar nominado en los premios de música de Colombia a mejor álbum de música urbana que también pues me tocó competir con J Balvin y con todas estas personas de la música urbana de Colombia entonces que fue difícil no pues obviamente no gané pero pues para mí como álbum de solista ya estar metido entre ese gremio de músicos pues estuvo excelente y si también mi primer videoclip llamado Cronicana que tuvo la fortuna de estar rotando en los 10 más pedidos de MTV entonces eso también fue un triunfo para mí ese álbum y pues agradezco a la etnia por haber estado ahí apoyando el álbum Talk Música y yo también te felicito por eso hermano oye si te dieran la oportunidad de grabar reggaetón ¿la aceptarías? tú grabé alguna vez un reggaetón en la ciudad de Nueva York con unos amigos boricuas del Bronx y si lo hice no pasó nada con eso pero como te digo no tengo nada en contra del género por el contrario entonces lo admiro mucho y también al pueblo boricua como te digo siempre le agradeceré todo lo que han hecho con la música y por la música porque han puesto la música latina del altísimo eso es así eso es así y gracias por eso recuerda que que soy de Puerto Rico actualmente estás activo en la música por lo que me acabas de decir que estás grabando y piensas lanzar tu segunda producción discográfica ¿verdad? si sería la segunda como si ¿cómo se va a titular esa producción? el álbum se llama Mobster que Mobster es la palabra con que se conocía como a los mafiosos de los años 20 de los años 30 cuando Al Capón Luchiluchiano todos los personajes de la mafia organizada que en ese tiempo facturaban más que General Motors y pues luego todos esos casinos de las Vegas como el Cesar Palace y todo esto entonces me encuentro con CZ que es un productor muy conocido de la escena de acá de Colombia y decidimos sacar un álbum que que sea con todo el espíritu de los años 90 con todo este espíritu bomba de la caja y como de los samplers y con todas esas músicas que se sacan los samplers de las películas de gangsters y todo eso y pues ya tenemos 14 tracks ya mezclados listos para masterizar y pues para sacar un álbum para el segundo semestre de este año como te digo llamado Mobster y pues estoy muy contento porque es la primera vez que estoy como en toda la producción como dirigiendo todo como sacamos un sencillo llamado Tony que es como dedicado a la película Scarface de Tony Tony Montana y pues también tuve la oportunidad de dirigir el video y pues se ha movido también muy bien y pues estoy muy contento porque como te digo no he parado por el contrario antes he retomado un poco de proyectos que tenía y pues estoy muy feliz estoy activo estoy vigente ¿Quién fue tu inspiración para comenzar a cantar rap en español? Yo creo que todo se lo dejo a Beat Street porque en esa película fue mi primer acercamiento al Hephael y pues como no entendía en ese momento lo que decían las canciones en inglés pues yo comencé a jugar a hacerlo en español ¿Quiere decir que comenzaste con la ilusión de ser rapero antes de escuchar a los puertorriqueños? Claro claro por supuesto yo no yo quise ser rapero cuando escuché el rap en inglés y comencé a querer hacerlo en español luego ya fue para mí como quedé sorprendido cuando ya me llegó también un vinilo de Picosi entonces porque yo estaba queriendo comenzar algo y estas personas ya me llevaban años luz incluso hay raperos que nunca ni grabaron un vinilo porque lo primero que hacen los raperos en Estados Unidos pues es grabar vinilos para darle dos copias a los DJs en los clubs para que puedan hacer mixtape de sus canciones entonces que es una cultura que no se tiene tanto acá de las etatuses y en un momento pues se perdieron ahorita se están volviendo otra vez los retro otra vez están sacando cassettes otra vez las etatuses ¿Tú que te has mostrado tan conocedor del rap y de la cultura hip hop conoces quien fue el primer rapero a nivel mundial la verdad no 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 podría dar un nombre porque sin tener la certeza pues sería como jugar adivinar no cabe duda que tenemos que continuar documentando la historia del rap cuando termine de entrevistar a la mayoría de los raperos a nivel mundial publicaré un libro que lo titularé así mismo la historia del rap en español que bien que bien piro que bien que bien así que agradezco tu colaboración y te felicito porque has tenido mucho éxito son muy pocos los raperos que han llegado a los lugares donde tú llegaste o donde llegó tu música son muy pocos los raperos que han recibido premios por su música y tú sabes el esfuerzo que hay que darle para poder terminar un disco y poder lanzarlo no gracias a usted pido yo es un día me levanté muy optimista esta mañana porque pues siempre la isla voy a querer mucho la isla convivir allá en Nueva York con mucha gente de Puerto Rico también con mi cuchifrito también me gusta el coqui Puerto Rico es a mí sabe que les agradezco para mí es un orgullo poder llegar a la isla hablar con alguien así de su trayectoria y de lo que me cuenta el libro que va a ser pues me siento honrado me siento feliz muchas gracias Piro por la invitación muchas gracias por el podcast que ojalá le haya servido lo que humildemente pues le pude contar muchísimas gracias saludos a todos los oyentes de Puerto Rico bendiciones muchísimas gracias y Hip Hop for Life te deseo mucho éxito igual yo para ti un abrazo hermano Dios lo bendiga muchísimas gracias y Puerto Rico bendiciones a todos los llevo en mi corazón gracias hermano cuídate escucharon al rapero colombiano Content Talk a quien le agradecemos su aportación a la cultura Hip Hop y su participación en esta temporada gracias al viejo Alca del grupo Ransa Company por gestionar la intervención de nuestro invitado seguimos con la historia del rap yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural oye bomboncitos de menta para que se entretengan soy como soy y entiendo cada palabra suya y me doy cuenta de su necedad cada vez que murmura soy como soy y lo digo sin complejo que por mis ganas reflejo que me he puesto un poco viejo pero soy rapero a louin y lo alegría enorme acero